Yo estoy burlao 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 No caben en saco, Felipe ¿Cuántos bailes que hay ya? Por ahora son 60 Anda de atrás Y hay que darme la mitad de mi toquan alante Cuidado, cuidado Adelante, Frankie Bueno, saltitas somos seres humanos también Sueltan al sujeto, coño, también Dejen los que trabajen y se buscan en diciembre Ese pobre muchacho también Adelante, Frankie ¿Se ha visto? Dime, mi hermano Vamos a ayudar al sujeto pa' que toque pa'l de baile Al sujeto, ese mi hermano Pero sin demagogia Voy a mandar a la abogada del diablo pa' allá pa' que me averigüe la banda de él Es un maldugo Ya, Rooney Adelante, Frankie Ahí sale pa'l muchacho Yo estoy burlao Yo estoy burlao Yo estoy burlao La música rebata Yo estoy burlao Yo estoy burlao La música rebata Yo estoy burlao Yo estoy burlao Yo estoy burlao Yo estoy burlao